El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer una lista de 50 lineamientos para un gobierno austero y para luchar contra la corrupción, promesas que hizo durante toda su campaña y que comenzará a poner en práctica desde el 1 de julio, AML o dijo desde su casa de transición, en la colonia Roma, que desde el primer día de su mandato quedarán suspendidos todos los fueros y privilegios de los funcionarios públicos, algo que no le ha caído nada bien a varios. Aquí seleccionamos los que nos parecen los más relevantes o impactantes para que sepas lo que va a pasar con los funcionarios a partir de diciembre. Asterisco se suspenden todos los fueros y privilegios para funcionarios. Asterisco la Fiscalía General contará con total autonomía, no recibirá consigna alguna de la Presidencia de la República y sus prácticas apelarán al principio del derecho liberal. Asterisco la Fiscalía Anticorrupción no permitirá impunidad, podrá actuar bajo absoluta libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, incluyendo a compañeros de lucha, amigos y familiares. Asterisco todos los funcionarios deberán presentar su declaración de bienes y de sus familiares cercanos. Será transparentado en todos los casos. Asterisco el Presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe el Presidente Peña Nieto. Asterisco no habrá adquisiciones de vehículos nuevos para funcionarios. Asterisco no se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno. Asterisco los gastos de viáticos se limitarán a lo indispensable. Asterisco se va a suprimir toda partida para gastos médicos privados. Asterisco con excepción. De los funcionarios relacionados con la aplicación de seguridad pública, ningún otro contará con guardaespaldas. Asterisco reducir en un 70% todo el personal de confianza y 70% de gastos en lo respectivo. Asterisco se va a reducir a la mitad el sueldo de los altos funcionarios públicos que ganen más de un millón de pesos anuales a la mitad. UF. Asterisco nadie utilizará aviones ni helicópteros privados. Se va a vender la flotilla. Asterisco se cancelan las pensiones a expresidentes de la República. Asterisco queda prohibida la contratación de familiares por parte de funcionarios. Asterisco los empleados no podrán asistir al trabajo en estado de ebriedad, ni ingerir bebidas alcohólicas en las oficinas públicas. Neta, asterisco se reducirá el 50% gasto para publicidad de gobierno. Asterisco no se remodelarán oficinas ni se van a poder comprar muebles de lujo. Pobres, asterisco la residencia de los pinos será parte del bosque de Chapultepec y se convertirá en un espacio para el arte y la cultura. Asterisco se evitarán gastos en oficinas y se ahorrará en electricidad, agua, telefonía fija, móvil, gasolina y otras cosas que se pagan por el erario. Asterisco se tratará con amabilidad a los ciudadanos en oficinas públicas y en cualquier otro lugar. Estos son algunos de los lineamientos que nos parecieron más interesantes de la propuesta de AMLO, pero aquí te va un gráfico hecho por Alfredo San Juan en donde acomoda las propuestas para que las conozcas todas. ¿Crees que estos cambios representen una mejora para México? Podría interesarte, AMLO lo prometió, pero el Papa no participará en sus foros de paz Sam Alvarado.